De vez en cuando aparecen notas que hacen referencia a la adicción al queso. ¿Esto existe? ¿Existe evidencia? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! ¿De dónde viene la idea de que el queso podría ser adictivo? Hay varias razones conceptuales que se asocian con esto. Caso morfinas. La leche de vaca es una mezcla que contiene más o menos un 87.7% de agua, 3.4% de grasa, 3.3% de proteína, 4.9% de lactosa y el resto de minerales como el famoso calcio. La concentración de proteína aumenta en los quesos. Considera que buena parte del agua en la leche se retira y que se necesitan unos 4.5 kilogramos de leche para formar medio kilo de queso. En cualquier caso, la proporción de proteína varía de queso en queso, de entre 20 a un 26%. El punto es que cerca del 80% de esa proteína que tiene el queso es caseína. Al digerir la caseína, esta puede descomponerse en casomorfinas, que potencialmente podrían pasar al torrente sanguíneo y especulativamente llegar al cerebro. En el nombre de estos compuestos está la pista. Las casomorfinas son consideradas sustancias parientes de los opioides que activan receptores de dopamina en el cerebro. Si nuestro cerebro libera dopamina, obtenemos una sensación de recompensa. Se ha considerado inclusive que las casomorfinas podrían tener un propósito evolutivo en los mamíferos, fomentando el vínculo entre la madre y el bebé, promoviendo que los cachorros mamíferos busquen los nutrientes que necesitan para sobrevivir en su mamá. Pero entre la presencia de caseína en la leche, que es un hecho, y la consecuente liberación de dopamina en nuestro cerebro, hay distintos obstáculos. Aquí hay que ser claros en que todavía no tenemos la imagen completa. Todavía no se han estudiado todas las casomorfinas que existen, que al parecer son 8. Y no es sencillo obtener relaciones causales entre la presencia de la proteína original, la caseína, y un efecto en el cerebro porque hay distintas variables en todo el proceso que hay intermedio que no se han podido aislar. Por ejemplo, entre las casomorfinas y sus péptidos hay propiedades diferentes. Hay un tipo de casomorfina que se considera que puede incrementar el riesgo del desarrollo de diabetes, pero es posible que esto solo afecte a un sector de la población. Y al mismo tiempo, se considera que varios péptidos de la leche de vaca, que son pedacitos de las proteínas de las que estamos hablando, son de hecho buenos para nuestra salud. Hay evidencia de degradación de algunas casomorfinas durante los procesos de producción de yogur y quesos, así como en el almacenamiento en frío. Hay al menos un estudio que concluye que parte de uno de los tipos de casomorfinas estudiados hasta ahora se degrada durante nuestra digestión. Encima de todo esto, en nuestro sistema digestivo, como hemos dicho en otros videos, tenemos diversos tipos de bacterias útiles o benéficas. Y sí es posible que haya cierta interacción entre algunas de estas bacterias y algunas de las casomorfinas, de manera que distintas personas podrían diferir en el nivel de absorción de casomorfinas que llegan hasta el torrente sanguíneo. Entonces, aunque en papel puede sonar que existe una relación entre la caseína y una potencial adicción del cerebro, parece que todavía no existe un soporte claro en la evidencia científica. Adicción a las grasas. Así como el queso termina teniendo un mayor porcentaje de proteína que la leche, también la grasa podríamos decir que se concentra. Hay una amplia diversidad en este aspecto. Hay quesos bajos en grasa, de contenido medio y altos en grasa. En estos últimos, algunos pueden llegar a tener alrededor de 40% de su peso en grasa. El asunto de que la comida con grasa sea adictivo todavía es debatible. Donde hay más claridad es en los estudios que han analizado la respuesta de las personas con alimentos que contienen tanto carbohidratos como grasas, como te conté en este otro video. Hay estudios que discuten el tema de adicción a la comida e inclusive signos de abstinencia en esta categoría un poco ambigua que se llama comida ultraprocesada. Este tipo de comida precisamente suele incluir tanto carbohidratos como grasas en un mismo alimento. Hay artículos que discuten la dificultad que puede representar identificar clínicamente en humanos signos de abstinencia solo a la grasa ingerida sin confundirlo con un déficit energético. También hay que aclarar, igual que lo hicimos en el video sobre si el azúcar es adictivo, que mucha de la investigación que hay en este tema se ha realizado principalmente con ratitas y los resultados que ellos obtienen no se pueden extrapolar de manera directa a nosotros los humanos. ¿Hay alimentos que la gente común y corriente consideran adictivos? Uno de los estudios que se ha utilizado para respaldar la idea del queso adictivo se publicó en 2015. En él se preguntó a 120 personas cuáles alimentos de entre una lista de 35 les provocaban comportamientos que se pueden asociar con una adicción. Para hablar de presumibles adicciones a la comida, se suele utilizar la escala de adicción a la comida de Yale, que a su vez tomó como base los criterios de adicción del DSM-IV, que es este librito que se utiliza para tratar de identificar desórdenes mentales. En este caso estamos hablando de que la adicción a la comida se caracterizaría por síntomas como la pérdida de control sobre el consumo, el consumo sostenido a pesar de las consecuencias negativas y una incapacidad para reducir dicho consumo a pesar del deseo de hacerlo. Entonces, en este estudio de 2015, a partir de las respuestas de las personas que tomaron en cuenta estos conceptos, se hizo un ranking de la comida que ellos pensaban que podrían inducir comportamientos semejantes a una adicción. El queso en este ranking está en la posición 16 de 35, siendo el campeón de la lista el chocolate. He visto distintos análisis de este artículo. Hay quien menciona que en varias de las posiciones arriba del queso están alimentos como el helado, la pizza, el pastel, la hamburguesa con queso, el muffin y como en todos estos alimentos hay leche involucrada. Esto sugiere que la caseína y las subsecuentes casomorfinas podrían tener relación. Sin embargo, aquí hay dos cosas a considerar. La primera es que la gente que dio sus respuestas para el estudio no es especialista en adicciones. Eran personas como tú y como yo que hicieron su mejor esfuerzo en describir comportamientos semejantes a una adicción. Pero un comportamiento semejante a una adicción no es lo mismo que adicción. El artículo no demuestra por sí mismo que eso ocurra ni siquiera con el chocolate. Una adicción es una relación entre una persona y un objeto o actividad, donde este objeto o actividad adquieren cada vez más importancia, mientras que actividades anteriormente importantes como comer, dormir o ver a su familia la van perdiendo. En última instancia, la adicción consiste en esta compleja lucha entre actuar por impulso y resistirse. Cuando esta lucha causa sufrimiento relacionado con la salud, la familia, el trabajo y otras actividades de la vida cotidiana, puede tratarse de una adicción. Y el queso puede ser muy sabroso, pero yo no tengo evidencia de casos tan extremos. Y la segunda es que, como también ya mencioné, sí hay más estudios que sugieren que los alimentos ambiguamente etiquetados como procesados o ultraprocesados parecen derivar en comportamientos semejantes a una adicción. Y estos mismos alimentos que se señalan en esta lista que incluyen leche en su preparación reúnen características que podrían hacer que las llamemos procesados o ultraprocesados. Quizás esos comportamientos reportados se deben a que efectivamente se trata de alimentos que son mezclas de carbohidratos y grasas. Resonancias magnéticas. Sabemos que las sustancias que llamamos adictivas provocan una liberación de dopamina en el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Sabemos esto porque es posible ver que ciertas partes del cerebro se activan utilizando para verlo resonancia magnética funcional. Cuando a la gente se le muestran imágenes de comidas apetitosas, mientras se le está haciendo una resonancia de este tipo, se ve que se activa el sistema de recompensa del cerebro. Esto que acabo de decir podría sonar como evidencia de que también la comida puede ser adictiva. Pero no todos los científicos están de acuerdo con esto. Para empezar, es lógico que la comida apetitosa active nuestro sistema de recompensas porque de hecho para eso está, para darnos un motivador para seguir haciendo las cosas que nos hacen bien, como comer. Sería muy problemático que al ver comida, en lugar de sentirnos motivados a comer, nos despertara algún tipo de repulsión. Sería muy difícil nuestra supervivencia como especie si ese fuera el caso. El problema en realidad viene cuando, en el caso de las adicciones, por ejemplo a sustancias ilícitas o nocivas, se toma ventaja de la existencia de este sistema secuestrándolo. La liberación de dopamina como respuesta a estas sustancias nocivas, que no voy a mencionar explícitamente porque no quiero que me vea feo la plataforma, puede ser entre 2 y 10 veces mayor que la que ocurre entre cosas inherentemente disfrutables como la comida. Estas otras sustancias nocivas, además, crean un ciclo de dependencia porque la liberación de dopamina que tenemos en cada ocasión es menor. Esto implica que cada vez se requieren mayores cantidades para lograr el efecto buscado. No encontré evidencia consistente con la idea de que esto ocurra con el queso. Desde hace algunos años, se debate si las personas con desórdenes alimenticios, como por ejemplo los atracones de comida, tienen alguna predisposición genética a tener respuestas más cercanas a lo que describo como adicción. Aún si se concluyera que este sí es el caso, estamos hablando de un subgrupo de la población y no de la población en general. Así que, al menos en mi búsqueda, no encontré elementos que sostengan la idea de que el queso sea efectivamente adictivo. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo han hecho ellos. Muchas gracias.